El Tano de Pálida El Tano de Pálida El Tano cuando agarraba esa escogida que hacía Y picaba para tirar un centro O para lo que sea Y realmente era No sé, el Tano de Pálida tiene gallina Perdón por los primos Pero es así La vives Potre ¿Algún jugador actual comparado con él? Algo de picante pedre De velocidad, agachar la cabeza para adelante Tanito Spalina Era un 7 a la antigua Un peticito Son jugador de esos que vale la pena recordar Son grandes, Tano Son grandes Siempre por vos Cuídate Tenía algo Por eso ahora todavía sigue vigente Porque los jugadores cuando tienen algo Siguen vigentes Son grandes Y sí me vas a hacer un grande, Tano Un abrazo Tanito Te mando un fuerte abrazo Y te acordás que nos habíamos juntar En el barcito de Los Piratas Ahí en la calle Avipo Trejo Si no te acordás Cuando me veas te va a acordar Te mando un abrazo Y siempre sos el mismo jugador de Belgrano Pero todo